Algo leí yo, sí. No, yo, el velorio lamentablemente fue muy triste para nosotros. ¿La cartera con el importe del cepillo? No, eso fue en la casa velatoria. ¿En la casa velatoria? A un compañero, a la tía de un compañero de nosotros. Ah, sí, sí, eso leí. Estaban velándola. Sí, cambió un ladrón ahí. Claro, y la misma gente lo agarró. Pero al otro día fue esto, o sea que no cambió nada. Hay paz. Y el día posterior al entierro de Leandro, sube una persona, no sé si se le puede decir persona, y tira gas pimienta arriba de uno de los colectivos porque estaba indignado porque perdió dos días de trabajo. Nosotros perdimos la vida de un compañero. Y nadie agarró y vino y nos dio el mínimo respeto de agarrar y decirnos, chicos, quédense tranquilos que vamos a hacer algo inmediato. ¿Entiende? A nosotros nadie. Nadie nos vino y nos dijo, quédense tranquilos que mañana van a salir a trabajar y vamos a estar ahí. Pasamos por los operativos policiales y no nos paran. Y para nosotros es una vergüenza porque seguimos haciendo el mismo trabajo. Yo tengo dos hijas y mi hija el otro día decidió acompañarme porque necesitaba estar con su papá porque estábamos en un velorio al cual quizás yo mañana no regreso. Pero sí, para ir al programa de Mirta se toman el trabajo de amenazarme y decirme, fíjate lo que decís, nosotros te vamos a escribir el libreto y eso a mí me duele. ¿Quién? No sé, porque para ser cobarde y agarrarte y llamarte por teléfono y decirte eso son mandados a hacer. Pero para ir y brindarnos seguridad... ¿Quién puede llamarlo? ¿Me entienden? ¿Qué no se quiere saber? No sé. Sinceramente a nosotros nos duele mucho esto. Por eso a mí me acompañaron compañeros. Y a mí no me acompañó ningún delegado de la UTA. ¿Unos cuantos? Ningún compañero de nada. ¿Son choferes todos? Somos todos choferes. Igual, yo soy chofer. ¿De la misma línea? ¿De la misma línea? Yo quiero aclarar que yo no soy delegado. Yo no soy ni del gremio, ni empresarial, ni nada. A mí nadie me escribe el libreto. Sí me duele que yo mañana a las 3 de la mañana tengo que agarrar la unidad y salir. Y despedirme de mis hijas porque no sé si voy a volver. Uy, qué horror. Entonces yo esto lo quería aclarar. Vivir así. Porque la presión existe. Y más en un programa como el de usted. No abandono.